Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un patrullero muerto y un coronel de la policía herido deja un atentado con explosivos en la vereda San Isidro, del municipio de Quebrada Negra, en Cundinamarca. Investigadores de la institución ya se trasladaron a esa zona para establecer la autoría de este hecho terrorista, que fue rechazado por las autoridades del departamento. De esta noticia y de otras informaciones que usted debe conocer, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Atentado en Cundinamarca. Un policía muerto y otro herido. Así buscan a soldado que se perdió en Caquetá. Si en el plebiscito gana el no, se acaba el proceso de paz, dice el presidente. Arranca cumbre de generales de la policía en Bogotá. Autoridades reportan 19 muertes asociadas a desnutrición. Derogan decreto que autorizaba construcción de rascacielos en Bogotá. Presidente de Bolivia dice que respetará resultado del referendo reeleccionista. Con vaca y zapata como titulares el Milán, saca valioso empate ante el Napoli. Selección preolímpica viaja a la Florida para jugar amistoso con Honduras. A esta hora el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, encabeza un consejo de seguridad regional extraordinario en billeta para adoptar medidas tras el atentado terrorista que hoy dejó un policía muerto y otro herido en área rural del municipio de Quebrada Negra. Ningún grupo armado ilegal ha sido señalado por las autoridades como autor de este hecho violento. El ataque ocurrió en zona rural del municipio de Quebrada Negra, muy cerca a Villeta y a solo 113 kilómetros de Bogotá. Esta fotografía deja en evidencia la magnitud del ataque, pues no solo muestra cómo quedó la patrulla de la policía luego de la detonación de una carga explosiva, sino que también capta el momento en que el coronel Henry Fernández Castellanos se encuentra herido y sentado, mientras otro uniformado pide una ambulancia y refuerzos. El artefacto que detonó en la parte delantera izquierda del vehículo cobró la vida del patrullero Jauer Santiago Román Vargas, quien iba conduciendo. Muy extraño, y además en el sitio en donde suceden los hechos, el municipio de Quebrada Negra queda a tan escasos minutos del municipio de Villeta, que Villeta se encuentra a tan solo una hora de Bogotá. Estamos junto con la policía adelantando un trabajo en el sitio. La policía trasladó un equipo de investigadores al lugar de los hechos con el objetivo de esclarecer los responsables del atentado y dar con su captura. Y de otra parte, el ejército y la armada buscan a un soldado desaparecido en las últimas horas en el río Caquetá, al norte de ese departamento, cuando adelantaba operaciones de patrullaje en la zona. Varios helicópteros sobrevoraron la zona donde ocurrió el accidente en el río Caquetá. En uno de esos vuelos estuvo presente la mamá del soldado, Gustavo Alfonso Parra. Según la versión del ejército, cayó al río cuando trataba de auxiliar a un compañero en medio de una operación contra la minería ilegal. En el río, la armada apoya la búsqueda del soldado. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que si en el plebiscito que convocará para refrendar los acuerdos finales con las FARC, los colombianos dicen no, el proceso de paz se acaba. Las declaraciones las hizo el mandatario en una entrevista a la W Radio. El presidente Juan Manuel Santos en una entrevista en la emisora a la W insiste que el único mecanismo viable para que los colombianos aprueben el acuerdo final con las FARC es el plebiscito. Señala además que respetará el resultado que se dé. Si ya no se acabó el proceso de paz. Asegura además que por primera vez un país garante del proceso de paz, como lo es Noruega, participa en una reunión de alto nivel en Cuba para resolver el impase que ocasionó la presencia de delegados de las FARC, haciendo política en armas con la población civil en varias regiones del país. Vamos a esperar a ver la gestión de los garantes para poder continuar con este proceso que estamos ya en la última fase. Lo que sucedió, pues usted ya conoce mi reacción, conoce lo que yo dije y lo que espero es que podamos continuar buscando una solución a los problemas que faltan. El presidente Santos reiteró que la fecha del 23 de marzo para la firma de un acuerdo final fue acordada entre gobierno y FARC y si es necesario aplazarla debe ser un acuerdo entre ambas delegaciones. El ejército y la policía capturaron a una supuesta guerrillera del Frente 15 de las FARC, señalada por la justicia como responsable de las extorsiones denunciadas recientemente por campesinos del norte del Caquetá. Alias Milena fue detenida en las calles del municipio de Montañita por orden de un juez que la procesa por extorsión agravada y también rebelión. Según los cálculos del ejército, las extorsiones recaudadas por las FARC en ese municipio superan los 300 millones de pesos mensuales. Y por su parte, la Fiscalía General adelanta nuevas exhumaciones en fosas comunes ubicadas en los llanos orientales para identificar víctimas de la violencia que fueron sepultadas como NN. Isabel Durán, subdirectora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, señaló que actualmente se realiza la más grande exhumación en la Sierra de la Macarena, en el departamento del Meta. Adicionalmente se realizan otras en los cementerios de la ciudad de Villavicencio y en los municipios de Granada, Vista Hermosa y San José del Guaviare. Allí en estos lugares se tienen reportes de por lo menos 2.310 víctimas del conflicto armado en Colombia. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, instaló hoy una cumbre extraordinaria de los 28 generales de la policía en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores CESPO en el norte de Bogotá. La cumbre, que va a sesionar hasta el día de mañana, tiene como objetivo tomar decisiones sobre corrupción, posconflicto, principales delitos y bienestar institucional. Según Villegas, este encuentro va a dar inicio a una nueva ena en la policía que desde el jueves pasado es dirigida por el general Jorge Nieto. La ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, advirtió que no ha participado ni ha recibido un solo peso por conceptos de consultorías a la Policía Nacional. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria respondió a los señalamientos que hizo la periodista Vicky Dávila, en los que advierte que uno de los miembros de la Comisión Especial para la Policía, Jorge Hernán Cárdenas, fue socio de la ministra en una compañía de consultoría. La ministra Gutiérrez también señaló que no habló con ningún directivo de la organización Ardila Lule para pedir la renuncia de Vicky Dávila a la dirección de la emisora La FM. En el más reciente boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud informan que el ocurrido de este año se han notificado 19 muertes en menores de 5 años por diferentes patologías que registran desnutrición como uno de los diagnósticos. La mayoría de estos casos involucraron a niños menores de un año y pertenecientes a comunidades indígenas. El 52.6% de los casos probables de muertes asociadas a desnutrición corresponde a niñas. El 78.9% eran usuarios SISBEN y el 21.1% no se encontraban afiliados al sistema de seguridad social en salud. Los niños de menos de un año que fallecieron por causas asociadas a la desnutrición presentaron un peso promedio de 4 kilogramos. Pese a la cifra, las autoridades de salud indican que en los últimos años las muertes asociadas a la desnutrición han disminuido en el país. La Corte Suprema de Justicia protegió los derechos de la estudiante Paula Sofía Carantón quien estuvo a punto de quedar por fuera del programa de Ser Pilo Paga por un error en el registro de su tarjeta de identidad. La Corte llamó la atención del Ministerio de Educación y del ICTEX por no haber evaluado las circunstancias específicas de la estudiante que en las últimas de los registros se registraron la posibilidad de seguir con los estudios superiores a los que tenía derecho. La estudiante obtuvo el cuarto puesto a nivel nacional en las pruebas AVER-11 que fueron celebradas en agosto del 2015 con un puntaje de 403, el primero de su colegio. Mientras surtía el trámite del fallo, la joven ingresó a la Universidad de los Andes y ahora podrá terminar su trámite de matrícula al acreditar los registros para acceder al programa. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el primer caso de desplazamiento masivo como consecuencia del fenómeno del niño. La fuerte sequía que enfrenta el Departamento de Bolívar obligó a que unas 300 personas se desplazaran, se movieran hacia el casco urbano del Carmen tras la pérdida de sus cultivos y la muerte de sus animales. Según la delegación de la Defensoría que recorrió la zona, los campesinos salieron huyendo del hambre. Y de otra parte, el alcalde de Barranquilla en Atlántico, Alejandro Char, hizo un duro cuestionamiento a las autoridades locales por los altos índices de inseguridad en esa ciudad. El representante de las agremiaciones reunidas en Dignidad Agropecuaria, Óscar Gutiérrez, anunció que se unirán al paro programado por las centrales obreras el próximo 17 de marzo. Vamos a participar con el resto de organizaciones, que no son solamente sindicales, sino que van a salir los camioneros, van a participar también ahí otros mineros, van a participar otros sectores sociales. Y entre todos, vamos a hacer una muy grande jornada, esperamos que sea muy grande, que los colombianos participen el próximo 17 de marzo. La administración de Enrique Peñalosa derogó el decreto 562, que fue expedido por el exalcalde Gustavo Petro y que habilitaba la construcción de rascacielos en diferentes zonas de la capital. Según explicó el distrito, la decisión se tomó debido a que la normativa no tuvo la suficiente planeación, no tenía en cuenta los servicios públicos, tampoco las vías y los espacios verdes para la construcción. Bajo ese decreto fueron aprobadas 189 proyectos urbanísticos, que corresponden a cerca de 600 edificios nuevos de la actual administración, considera que no deberían haberse sido construidos. La alcaldía aclaró que en este momento hay más de 2.300 licencias en trámite, que si cumplen las normas tendrán derechos adquiridos y serán respetados. También hoy el alcalde Enrique Peñalosa se reunió con los 34 concejales que conforman la coalición de gobierno para presentar el proyecto urbanístico que proyecta construir en la Reserva Thomas Van der Hammen, en el norte de la capital. A esa reunión asistieron los concejales de los partidos Cambio Radical, La U, Liberales, Alianza Verde, Centro Democrático y Conservador. Los cabillantes expresaron sus preocupaciones por la financiación de las viviendas, que allí se propone construir las vías por concesión y los peajes que permitirán conseguir los suficientes recursos. Los cabillantes afirmaron que la decisión definitiva está en manos de la CAR Cundinamarca, que primero tendría que modificar los límites de la reserva y el uso del suelo en esa zona. Y el cierre de la avenida Norte Quito Sur entre las calles 100 y 95 ha generado un verdadero caos en esa zona de la capital. Los conductores que transitan por allí denunciaron que solo hay un pendón informativo y las vías alternas que fueron destinadas para quienes van hacia el sur, como la autopista Norte y la avenida 19, colapsan en las horas pico. El distrito aseguró que el cierre continuará hasta el próximo miércoles 24 de febrero hasta las 5 de la mañana y que gracias a la reubicación de la red matriz del acueducto, la obra se finalizará en nueve meses. El túnel de la calle 94 tiene un avance del 75% y fue contratado en el año 2009. El vicepresidente comercial de la aerolínea Avianca, Estuardo Ortiz, anunció una reducción de las tarifas para los vuelos domésticos a nivel nacional. De acuerdo con el Ejecutivo, el plan busca promocionar a Colombia como un destino turístico nacional e internacional. La reducción de etiquetes estaría entre el 15% y el 50% dependiendo del destino, la frecuencia y la hora del vuelo. Además, se busca aprovechar los niveles de las tasas de cambio para incentivar la llegada de extranjeros a nuestro país. La Corte Constitucional le puso freno a las demandas temerarias que buscan cobrar pretensiones exorbitantes por fuera del valor real. El alto tribunal declaró constitucional una norma del Código General del Proceso que impone una sanción monetaria si las pretensiones están por encima del valor real que se debe cobrar. Según la normativa, esta sanción será del 10% del valor que el demandante pretendía cobrar de más. En el proceso, de esta manera, se busca que los usuarios de la Administración de Justicia hagan cálculos racionales en la petición de inmunizaciones, compensaciones o pagos por mejoras. La Secretaría de Hacienda de Bogotá enviará una carta a todos los contribuyentes solicitando un aporte voluntario del 10% en los impuestos predial de rodamiento y de industria y comercio para destinar mayores recursos a la inversión en seguridad. Esto fue lo que explicó la Secretaría de Hacienda, Beatriz Arbeláez, que busca recaudar cerca de mil millones de pesos que serán invertidos en varias cosas, entre ellas cámaras de seguridad. Se espera que los contribuyentes aporten el 10% de los impuestos que pagan a la ciudad de manera voluntaria. La Secretaría recalcó que el aporte no puede ser cobrado por inescrupulosos que intenten estafar a los ciudadanos, como ya está ocurriendo con un falso impuesto de plusvalía. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos en SEME. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.314 pesos con 24 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa entre 1.130 pesos y la venden entre 1.160 pesos. Un euro cuesta 3.702 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 20 centavos. El azúcar se transó en 12,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 33 dólares con 37 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1.165 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,12% a 1.236 puntos. La acción de TableMac fue la que más subió con una valorización del 20% a 12 pesos. La acción de Mineros fue la que más cayó con una pérdida de 4,39% a 2.285 pesos. A continuación, novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. La tarjeta de crédito, los recibos de energía y los gastos personales pueden hacer que su vida financiera llegue a tornarse complicada. Es por eso que hoy les presento una aplicación líder en más de 20 países que le permitirá controlar la forma como está invirtiendo su dinero. Wally es una herramienta que le permite administrar la manera como está gastando su dinero. Una de sus características más importantes es que le permite escanear sus recibos de compras. De esta manera ya podrá deshacerse de ese montón de recibos que una vez guardó y nunca volvió a ver. Para descargar Wally, vaya a la tienda de aplicaciones de su iPhone y Android. Escriba la palabra Wally y espere que la descarga finalice. Cuando haya terminado la instalación, diríjase al siguiente ícone. La herramienta le ofrecerá llenar un corto formulario como este en donde usted deberá escribir su nombre y correo electrónico. En este momento, Wally le ofrecerá la opción de agregar su salario, saldo actual. La aplicación le preguntará cuánto gastó la última vez e inmediatamente después la herramienta le mostrará una pantalla como esta donde podrá agregar el tipo de gasto que hizo, el costo del producto o servicio y un mapa como este con servicio de geolocalización para marcar el lugar donde hizo la compra. A medida que usted vaya ingresando sus gastos, Wally le mostrará una lista multicolor como esta con todos los gastos de la semana. Así, al final del mes, podrá ver por categorías estadísticas claras que le mostrarán a dónde fue a parar su dinero. Wally ha sido destacada en publicaciones como la revista Forbes. Tiene una calificación de 4 estrellas en la Play Store y lo mejor de todo es que para tenerla no tiene que gastar un solo peso porque es gratis. Feliz noche para todos. Gracias por estar con nosotros a las 9 y 30 más. Yo los espero a las 8 y media con la información internacional y las claves. Los espero. Feliz noche. Feliz noche.